Somos parte de tu vida, somos tu gente y tu alegría, es una tierra donde sueñas y te emocionas cada día. Es la pasión que hace gritar tu alma y la llena de esperanza, es la cara de Colombia, el orgullo de tu plaza. Es tu país, es tu corazón, todo lo que quieres está en Caracol, todo lo que sientes, todo lo que quieres, siempre está en Caracol. Es Caracol, en esta Navidad, todo lo que sientes, siempre está en Caracol. Caracol